Yo soy tan solo, uno de los dos polos, de esta historia la mitad. Apenas media lengua estable, una de las dos variables, en esta polaridad. Más o menos, y en el otro extremo, de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Tú te deseo, que mire donde mire te veo, que mire donde mire te veo, que mire donde mire te veo. Igual que hace millones de siglos, en un microscópico mundo distante nos sirvieron. Más o menos, y en un microscópico mundo distante nos sirvieron. Más o menos, y en un microscópico mundo distinto, amándose por mes y me ha deseo. Mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Más o menos, y en un microscópico mundo distante nos sirvieron. Amigo, deseo, mire donde mire te veo Mire donde mire te veo Amigo, deseo, mire donde mire te veo Migo, donde mire, donde mire, mire donde mire te veo ¡Gracias!